Probando, probando, uno, dos, uno, dos, probando, 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 uno, dos, sí, 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 sí oye, será mi arete, mi, bueno, no es arete, mi gancho que hace estática, dos, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, 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 dos, tres, 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 tres esto también la haces mejor esto que es esto comic fest probando probando y probando 12 12 probando gafo king damet el peso de dios les pich pero no probando probando pronto pronto a la mierda lo tienes que pegar un chingo y además la línea está muy muy bajo es el pedo nosotros vivimos de hacer producción probando a probando audio 1 2 3 1 2 3 1 2 3 probando probando ya está ya está es también 1 2 3 1 2 3 1 2 3 probando de los que están jugando mario quien va ganando para salir pues ya le abrieron más la línea güey eso tenía que ser con el otro 1 2 3 1 2 1 al parecer si recibe y esto no creo que se esté transmitiendo si es ese así ya ya se está transmitiendo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 vamos a mostrar para hablar un poco con respecto a la pequeña trayectoria que tenemos en lo que es la producción de medios 1 2 3 1 2 2 que tenemos gracias a las plataformas digitales como son YouTube, Facebook, Instagram, Vimeo, etc. Sin embargo, como ya vieron, vamos a empezar hablando un poco con respecto a qué es lo que nosotros hacemos como parte de nuestro trabajo habitual en lo que es core y video, entre comillas o entre paréntesis, Saga C Media. Bueno, nosotros iniciamos en el año 2012 con lo que es el boom del videoblog en México, cuando empiezan a surgir personajes como Werner. Uno, dos, tres. Ben Shorts, un tipo por ahí gay que hacía videos de cocina, no recuerdo su nombre. Uno, dos, tres. Si hay un fan de él por aquí. En fin, todo esto empieza a surgir como parte del boom de YouTube. Uno, uno, dos, tres. Todo el mundo empieza a darme razones para tratar de empezar a comunicar a través de este formato. El primer argumento, súper infalible, que todo el mundo, por alguna razón, adjudicaba a mi persona para iniciar con la exploración y la comunicación a través de YouTube fue Eres bien cagado, deberías de subir videos a YouTube, cosa que la verdad nunca he logrado hacer a través de mis contenidos. No son propiamente comedias, no son sido de una u otra forma como la gente tienda a categorizar al YouTuber. Es decir, videos tontos, videos graciosos, videos que pueden llegar a considerarse como un sinsentido, que eventualmente se olvidan o te consiguen una audiencia mayoritaria de niños de 13 a 15 años que tarde o temprano se olvidan de ti. Ahora, cuando empieza todo el boom, cuando empiezo yo a iniciar dentro de YouTube, entro con la idea de compartir los preceptos que ya tenía yo como parte de la comunicación. Que es decir, uno tiene la libertad de compartir una opinión. Pero, esta libertad, una vez adjudicada a cada persona, a cada individuo, ¿de qué manera se va a utilizar? Yo comienzo a comunicar con base en los conocimientos básicos que tengo, que es videojuegos, anime, literatura y una que otra revista que encontraba y que leía de manera general. Uno de los grandes percutores de que empezase a hacer comunicación fue la revista Conozca Más, que ahora ya cambió de, bueno, sigue siendo de Editorial Televisa, pero ha cambiado toda su plantilla y bueno, ya es un tipo distinto de revista. Ahora, cuando empiezo a publicar mis primeros trabajos, lo hago a través de una plataforma que hoy en día ya se encuentra un poco olvidada, cuyo nombre es Blogger. En ese entonces, todavía ni siquiera era perteneciente de todo lo que es el universo Google. Eventualmente, trascendemos a lo que es el podcast, esta producción semirradiofónica, ahora denominada Radio 3.0, por alguna razón se saltaron el 2, pero esto ya empieza a involucrar, probando, 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 probando. Ajá, está repadre, probando, probando. Ok, ya no me acuerdo en qué iba. Pero bueno, empezamos a través del desarrollo de programas en su versión beta, por decirles de algún modo, es decir, su servidor a sus tiernos 13 años, parado frente a la computadora, tratando de programar una radio independiente y sobre todo, tratando de iniciar un proyecto, primero que nada, un poco aquí regresé en el pasado, con cero audiencia, con una que otra persona, únicamente allegados, conocidos, personas inmediatas, intrínsecamente familiares a las cosas que yo hago y a las cosas que comunico. Sin embargo, llega el año 2012, empieza el boom, yo ya como parte de mis podcasts, de mis programaciones, de mis imágenes, fotografías, incluso cuentos que empecé a publicar, me topo con este formato de video, este formato aparentemente amigable, en el cual uno no tiene que siquiera limitarse a tener un léxico perfecto, uno puede inventar madres, uno puede incluso burlarse de la niña que lo ateó y empiezo a darme cuenta de que esa clase de comunicación es bastante popular, pero esa popularidad misma no da ninguna clase de reflexión o siquiera un uso hábil de la información. Tuve la fortuna en el año 2008, la fortuna y el infortunio, de colaborar para una revista que se llamaba Electronic Gaming Monthly en español, entonces yo ya era un gran fanático de esa revista, gamer desde muy pequeño, jugaba más de lo que interactuaba con la gente y eso hizo que me interesase por saber quiénes eran los que escribían la revista, quiénes son los que están detrás de esta imagen editorial que es EGM. Y conozco a una persona que es básicamente el papá de su servidor en el sentido poético, incluso literario, cuyo nombre es Rodrigo Xoconozcleguaye o RuiXW o Ruiz, arroba Ruiz en Twitter, quien empieza a publicar un blog interno de Editorial Televisa que se llama Toque de Queda. En este blog empiezan a publicar todos los colaboradores de Conozca Más, de Men's Health, de Electronic Gaming Monthly, de Maxim, etcétera, etcétera. Todo Editorial Televisa se suma a este blog, yo lo empiezo a leer, yo empiezo a enamorarme de la literatura en este formato libre, pero siempre fundamentándose en lo que publican, en las investigaciones que realizan. Corte A, llega 2012, publico, digo perdón, este llega 2008, mando varios textos, molesto a través de las cartas, molesto a través de las redes sociales, me dicen, ok, ya nos tienes hasta acá, vamos a darte un chance, publicanos dentro del blog de Toque de Queda. Y publico mi primera columna que se llamó El arte subjetivo dentro de los videojuegos, ni siquiera bien estructurado. Cuando hablo de arte subjetivo dentro de los videojuegos, fue ese cuando estaba de moda el videojuego Okami, que todo el mundo empezó a categorizar como un videojuego con un nivel artístico que generaba un nuevo paradigma para lo visual, para lo hermosamente diseñado y que era casi una pieza de museo. Sin embargo, yo cuando publico esta columna, digo, los videojuegos no son un arte, son algo que se compromete a generar una pieza de entretenimiento, pero que combina diferentes disciplinas, diseño, fotografía, música, cinematografía, guionismo, etc. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Un solo arte, es una gran combinación de artes. Entonces, publico esta columna, Rodrigo me dice, me gustó, creo que tiene algo de respuesta, tu ortografía es medio mala, pero tienes 14 años, se vale. Ven a Televisa, hagamos una entrevista y nos empiezas a colaborar. Va, eso sucede en noviembre de 2007. Fíjate, mi cita era para el 12 de diciembre del mismo año, llego el 12 de diciembre, platico, voy de traje porque es Televisa, tengo 13 años, no sé cómo ir. Llego, me dicen, ¿qué pedo con el guarura? Yo digo, no soy guarura, vengo a platicar con el señor Rodrigo, bla, 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 bla. Me dejan pasar. Y me dicen, tus columnas que te entregaste están muy padres, está bien, ya las corregimos, pero ¿qué crees? No cerraron la revista. Enero de 2008, surge el último número de la revista EGM con portada de David My Cry 4, me parece. Es el último número, la revista desaparece, todos los colaboradores se esfuman en el éter del mundo editorial. Y yo pierdo de manera absoluta mi oportunidad de entrar a temprana edad en el mundo editorial. Pero esto me generó un problema, principalmente existencial, que es, estas cosas que ya me dijeron que funcionan, que puedo comunicar, que puedo compartir, pues no las debería de dejar morir. Empieza Blogger, aprendí a codear un poco por lo mismo de que quería ponerle una imagen bonita de fondo. 10 horas para hacer un blog, en ese entonces. Eventualmente hago mi propia radio por internet. Eventualmente surge el boom de los youtubers por el año 2012. Yo voy en el bachiller, recién terminando de una relación que me marcó un poco. Y dije, quiero expresarlo. Entonces comienzo a escribir novelas. Comienzo a publicarlas a través de plataformas digitales, sin siquiera saber que era algo que podía monetizar, de lo cual podía ganar dinero. Publico mis primeras historias. Y me dicen, empiezas a hacer videos de YouTube. Tú eres bien chistoso, bla, 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 bla. Y digo, va, es la moda. Y por lo que veo, pueden ganar dinero. Y empiezo a hacerlo. Pero todo mundo empieza a satanizar la idea de iniciar un proyecto. Sobre todo hablando de comunicación. Sobre todo hablando en ese entonces de cuestiones geeks, nerds. Parcialmente satanizadas, parcialmente negativas. Y que básicamente te tacha de virgen o de persona que no tiene una vida social. Entonces, hago lo contrario. Empiezo a hacer comedia. Empiezo a hacer intentos horribles de hacerme el gracioso. Empiezo a copiar a Werber Tomorrow. Empiezo a ser una persona pedante y desagradable, como en un momento lo llegó a ser Ben Shorts. Y empiezo a llenarme la cabeza de cultura, tratando de sobajar a las personas que están a mi alrededor. Diciendo, a ti te gusta la cumbia, de seguro eres un naco. De hecho, es muy poca la ganancia. Estamos siendo categóricamente groseros. Estamos hablando de un término que se les aplica a todos en la sociedad. Todos de un modo u otro somos nacos porque lo naco es lo chido. O sea, lo naco es lo que en realidad nos identifica como parte de una sociedad, como parte de un ente mayor que curiosamente no tiene gustos muy elevados. Pero eso es lo que hace que también tengamos nuestra propia participación individual. En fin, empiezo a comprender que esta imagen que proyecto no funciona. Todo el mundo me dice, eres una copia de Werber Tomorrow, eres una copia de Ben Shorts, eres una copia de Y, Z, bla, bla, bla. Pero me topo con un canal en Estados Unidos que se llama Niga Giga. Actualmente el canal más popular de Estados Unidos con 18 millones de seguidores y cientos de miles de millones de reproducciones a lo largo de... ¿Cuántos años lleva existiendo YouTube? ¿Diez años? Más o menos. Surge en 2005, digamos que son 10 años. Pero veo que este humor es más elevado y que corresponde a las cosas que a mí me gustan y que yo incluso estoy ocultando. Niga Giga hace chistes sobre ninjas, hace chistes sobre videojuegos, hace chistes sobre la película más reciente de Darren Aronofsky, de tal, 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 todas esas cuestiones nerdescas que me gustan y que aprendo gracias al mundo editorial de la entonces bonita Editorial Televisa. Y digo, no tengo que ser un idiota para comprender esto. Esas personas están haciendo uso de lo que saben, de lo que conocen, de lo que aman para publicarlo y para que las personas empiecen a disfrutarlo. Y además, les están pagando. Y además, hay personas involucradas que engrandecen no el ego, sino el intelecto de la persona. Total, en 2012 cierro ese canal que inicié y abro el actual Cori Video, que hasta hace un año, el 20 de junio, mi cumpleaños del año pasado. Bueno, también este año cumplí, el 20 de junio. O sea, pero me entienden. Sí, no nada más ese cumpleaños. Surge en ese entonces una amistad con mi compañero TechMadrid. Hola. ¿Quién? Déjenme decirles, es una persona súper nerd. Es el primer amigo nerd que tengo, de verdad, con el cual puedo hablar de Naruto, Minujasha, Ranma y medio. A lo mejor... Bueno, Star Wars no, porque no le gusta. Pero todas esas otras cuestiones. Sí, sí. Y un día, le digo a Tech, estoy harto de vivir en la casa de mis padres. Estoy harto de que las cosas que hago en YouTube, las cosas que hago al salir a entrevistar, las cosas que hago al tratar de vender mis columnas, al tratar de vender las historias que he escrito, me diga mi propia familia, no funciona. ¿Eso qué? ¿Vas a vivir de eso? Por cierto, ¿estudias comunicación? ¿Qué haces en Campus Party? ¿Cierto? Estudio comunicación. Perdón si no estoy enseñando esquemas. Todo el mundo empieza a satanizar la idea. Y yo le digo a Tech, porque él en ese entonces ya tiene una radio que sí sobrevivió al cambio de blogger, porque la mía, al momento que compran blogger, desaparece. Ya no sé cómo incluir ese... Ese código chiquito, al parecer, pero tan complejo, que me destruía toda la página. Dije, hasta aquí. Mi vida en la radio, por internet, ha muerto. Empiezo a hacer podcast, empiezo a seguir adelante. En 2012 lo conozco, por una razón extrañamente homosexual, porque así lo han tachado, que es una serie que se llama My Little Pony Friendship is Magic y un grupo que se autodenomina Bronies, que son los fanáticos de esta caricatura. ¿Ya funciona? ¿Ya funciona? Probando. Probando. Ahí está. Ya podemos vender. ¡Ay, ya me oigo! ¡No me enche! Habiendo dado este resumen, que iba a ser más resumido en esto, pero ya dale a adelantar. Empezamos ya a trabajar juntos a partir del año 2014, ya de manera explícita. Y Tech me invita a un evento. Me dice, necesitamos gente que nos ayude a llevar adelante un evento. Tú estudias comunicación, ¿no? Yo, sí. ¡Ah, pues has de servir! En ese entonces no sabía ni a qué me estaba exponiendo. Resulta que es coordinador de un evento importante en Puebla que se llama Comic Fest. Y me dice, necesito que vengas, que me ayudes como voluntario, que acomodes mesas, que acomodes sillas, que hagas un diseño de un banner, que hagas una presentación que nunca lo hice. Jamás me había subido a un escenario hasta ahorita. al menos a hablar de algo por el personal. Y me dice, por cierto, viene un tal Arturo Cataño. Viene un tal Arturo Cataño. Y yo, ¿quién es él? Es un actor de doblaje muy importante. ¿Y dónde vas? Más adelante, más adelante, más adelante. Más, más, más. Ya en el demo reel. Ya en el demo reel. Ok, ahí estamos. Y me dice, hay un tal Arturo Cataño en este edificio y quiero que lo entrevistes. Porque yo ya entonces tenía mi cámara y mis micrófonos y pues mucho miedo, pero tratando de hacerlo bonito, ¿no? Como lo que vemos que hacen en Estados Unidos en cada convención. Platiquen con la gente, hacen que te cuenten su historia. Y lo empiezo a hacer, genial, una cucaracha. Sí. Mátenla, por favor, que no se me acerque. Es la única cosa a la que le temo. Ya saben, entonces, para asustar a Cori, tienen que... Güey, se me enfrieron las manos. Total, total, grabo mi primera entrevista con una persona que considero una de las personas más maravillosas del mundo, una celebridad, clase, quien sabe, para mí, una de las más grandes del mundo, por permitirme explorar el universo de lo editorial desde una perspectiva independiente. Esta primera entrevista, hago gracias a Tech, gracias a esa oportunidad, y digo, vamos a empezar a hacerlo en serio. y nace Sagacé Media, que ya no es propiamente el canal de su servidor, es este proyecto audiovisual que surge primero como una revista escrita, después surge como un proyecto editorial, entre comillas, todo lo que se nos ocurriera en un blog. Y después, lo aprovechamos en el ámbito audiovisual. Y les vamos a mostrar el demo reel de algunos de los trabajos que hemos hecho. Es la siguiente, hermano. Qué profesional, ¿no? Sí. Se ve bien chido. Bueno, es que era Word o Prezi, pero no tenemos internet en la computadora. Entonces, dale, el siguiente. Oh. Esto es más incómodo que presentarme a los papás de una novia. Bueno, empezamos a hacer nuestros trabajos y, profecías, te fuiste a inicio. Esto no lo hacía Steve Jobs. Esto no le hubiera pasado a Esteban en trabajos. Nunca me hagan eso, por favor. No me dupliquen la pantalla. Bueno, que se les note que es Bronny, ¿no? Ah, y acá también, por cierto, está acá un personaje. Uno de mis personajes favoritos de la cultura popular, también bañada de un estigma muy importante del apego a la cultura asiática. Si quieren, ahorita en unos momentos hablemos un poco al respecto porque hay una sesión de preguntas y respuestas. Dale doble clic, sí, doble clic, así empiezan. No, es el de arriba. ¿El de arriba? ¿El que dice Demorril? O sea, ¿el que dice Demorril? El que dice Demorril. Sí. Ah, creo que no tenemos audio, sí. Imposible reproducir el formato. Bueno, como no hay música, les iré narrando. Les tarareo una canción. Va más o menos así. No es cierto. Ya van a poner la música, el audio, perdón. Qué genial. Amo la tecnología. Eso siempre pasa cuando estamos en vivo a todo color y en campo y en campo es parte, cómo no. Bueno, ustedes. Anda buscando a quién a saltar. Vamos a jugar Mario todos. Ok. Espero les agrade. Es un poco de lo que hemos hecho a lo largo de cuatro años. No me puedo acercar. Se hace... listo. ¡Ahem! 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 Hay una historia detrás de ese póster Ya ponle pausa Ya ponle pausa que se repite, ya vi que tienes el loop Bueno, ese es un pequeño demo reel de lo que hemos hecho A lo largo de estos cuatro años ya tomándonoslo entre comillas en serio Porque a fin de cuentas seguimos siempre con la visión de divertirnos en cada cosa que hagamos Iniciamos haciendo noticias de la cultura pop geek nerd Empezamos a convertirnos en un noticiero Empezamos a convertirnos en un comunicador que al principio aburría Porque no comprendíamos la forma en la que los medios se mueven Actualmente a través de una plataforma audiovisual como Youtube Lo convertimos, nuestras noticias, en un programa de entretenimiento Eventualmente empiezan a surgir opiniones Pero no opiniones buscando generar conflicto Al contrario, empezamos a generar opiniones con temas que parecen de tesis Específicamente con la cultura popular Hablamos de cómo Star Wars es una representación del capítulo del monomito en el libro El héroe de los mil rostros de Joseph Campbell Empezamos a hablar del anime como un elemento del transculturalismo Definimos transculturalismo a través del anime, de los videojuegos De los cómics, entre otros ejemplos Y surgen nuestras producciones que ya son cortometrajes, miniseries, entrevistas Y sobre todo nuestra revista digital que actualmente se encuentra detenida Entonces yo empiezo a aprender sobre fotografía Y todo esto genera un tipo de cultura que ahora ya es denominada como un mercado importante Ahora los geeks y los nerds no somos los que meten a los casilleros O los que avientan al bote de basura Ahora, al parecer, somos un mercado que gasta muy bien Dale a la siguiente, por favor Ahora Esto obviamente no lo iba a lograr solo No lo íbamos a lograr Tech y yo nada más Íbamos a ser varios con nuestros distintos tipos de habilidades Su servidor Ahora me pueden encontrar en Twitter como ArrobaCoryVideo Soy un sujeto identificable por sus rasgos pseudoasiáticos Siempre me tacharon de asiático por alguna razón Incluso el apodo o el seudónimo CoriVideo Es una derivación de primero Bueno, antes me decían tachidito Pero después Me decían coreanito Porque curiosamente varios de mis vecinos Eran de descendencia asiática Pero les decían chinos y ellos se enojaban Entonces les decían coreanos Y ellos eran japoneses Curiosamente Coreano fue mi apodo Después Evoluciona a coreanito Y después les digo Son como muchas vocales Y me empiezan a decir Cori Supuestamente porque tengo ojos rasgados No me voy a quitar los lentes Después Soy un creador de contenidos Desde mis 14 años Con esto refiriéndome a mis primeras columnas A mis primeras opiniones A mis primeros podcasts A mi primera estación de radio En web 2.0 Y pues a mis primeros fallos Eventualmente Después Soy un poco glorioso Triunfador ¿Qué quiere decir esto? Soy una persona que cada vez que logra algo Prefiere no celebrarlo O prefiere no presumirlo Porque a fin de cuentas Es una frase un poco lúgubre Lo que les voy a compartir Siempre he considerado Que cuando te echan flores Solo te sirve Para dos momentos Cuando ocurre una tragedia Y cuando estás muerto Solamente las flores funcionan Para adornar un féretro No para celebrar a una persona O cuando se pide una disculpa Ya si tienen novias Ahora Soy escritor Soy fotógrafo Soy conductor De carros también No nada más de micrófonos Y esta es mi segunda campus party Y afortunadamente Tengo esta oportunidad De hablar con las pocas personas Que se encuentran aquí Y por último Me lo han dicho muchas personas Soy una caja de monerías Porque A pesar de que la comunicación Es lo mío Es a lo que me especializo Es lo que he hecho Es lo que me apasiona Por alguna razón Él me enseñó A hacer instalaciones de internet Aprendí He sido técnico De antenas Hemos hecho Lampartis He sido Un chalán Etcétera Ahora La siguiente por favor Ahora Acá nuestro compañero Eduardo ¿Creíste que no ibas a hablar? No quería hablar Habla bien No quería hablar Pero bueno Y preséntate un poco De lo que haces Oye Pégatelo Como si te lo estuvieras tragando Ándale Así No No me lo voy a tragar Pues bueno Técnicamente Yo conocí A estos dos En lo que fue La primera Oye Esto ya parece una peda Sí Es que yo los conocí Cuando estaban morritos Mira Yo estoy nervioso Este estaba pañales ¿Por qué crees Que me estoy moviendo Tanto? No es porque Estoy hiperactivo Estoy nervioso Pero bueno Pero bueno Síguela Síguela Este Precisamente Este Fui A esa Lampari Luego Lo que fue Que conocí a Tec Y a Cori Luego posteriormente Este Tec Y Cori Me dijeron que fueran Al antiguo G3 Flex Tu casa Y me dijeron Que si quería trabajar Con ellos Este Y yo dije Bueno No No somos una familia Le enseñamos A editar Le enseñamos A conducir A usar la cámara Más o menos Exacto Pero bueno Él es Lalo Lo encuentran en Twitter Como Arroba Elguien bajo Vinihook No tuitea mucho Pero le gusta Que lo molesten Dale al siguiente Ahí llevas tú De hecho Sus animaciones Super pro Solo he jugado Dos juegos A ver vas Bueno Hola chavos Muy buenos días Porque ya Ya son días Pues yo soy TechMadrid Me llaman Tech Porque mis amigos Desde años Que soy un Un nerd En esto de las computadoras Desde los 8 años Empecé a descomponer Computadoras Y no las podía reparar Entonces Tenía que aprender A repararlas Y bueno pues Soy un intento De emprendedor Traté de emprender Muchas veces Muchas veces Y aún lo sigo intentando Con esta bola De gente Gente bonita ¿Verdad? Soy cofundador Y director De G3 Network México Todavía estamos tratando De ser lo más grande Es una Empresa Dedicada a las Tenguerias de información Y comunicación También Coayuba O es prácticamente Parte de Sagas en Media Ayuda en las producciones Y toda esa parte Como leen Soy colaborador En el canal De Cori Video En la comunidad Ya de Cori Video Y también en Sagasé Soy uno de los Organizadores De Comifest En Puebla Hemos traído A muchos actores De doblaje Como había comentado Cori Trajimos a Arturo Cataño En este año Trajimos a Moisés Iván Mora Que sale en una familia De 10 Con el señor Jorge Ortiz de Pinedo Trajimos también A José Arenas Que es la voz De Jake el Perro De Hora de Aventura Trajimos a Elsa Cobian Este Trajimos a Gabriel Basurto A Gina Sánchez A Ana Lobo Que ellos tres Son actores principales En Inuyasha Hemos traído A mucha gente Hemos conocido Muchos En este Muchas personas Buena onda Algunas no tantas Sí Algunas no tan buena onda Pero Es lo que ayuda A ser organizador De un evento De cómics Manga Anime Y si es difícil Hacer esas cosas Pero pues Nos encanta Es como un hobby ¿No? Soy Brownie Desde hace como Cuatro años Hay algo furro Desde el Test of Disney Y Soy campusero Desde la Campus Party 3 Hasta la fecha Ninguna campus Me la ha perdido Desde la Campus 3 Así que Y pensábamos No venir a esta Pero Siguiente Nos convencieron Ok Esto Los hacemos como Una especie Si pudieran poner Una trompeta triste Sonaría en este momento Y si tuvieran gorras Por favor Se los pueden quitar El sombrero Por lo menos Estos son unos cuantos Colaboradores Que nos han dejado Bueno No se murieron Pero nos han dejado De ayudar Es que no vinieron No pudieron pagar La entrada Y por eso Primero de ellos Uno que por alguna razón Se hizo más popular Que los tres juntos Matthew Brooks Bartle Bowen Aunque no lo crean Es un nombre real Y no No es gringo Es mexicano Arroba Hackerman Punto Digo Hackerman MX Arroba Hackerman MX Apodo Adquirido por una película Que se llama Con Fury A nuestro compañero Joshua Iván Nunca nos aprendimos Sus apellidos Por eso lo ponemos así No tiene Twitter A Miguel Ángel Castrejón Álvarez Un ex compañero De la universidad Alejandro Sosa Sabais Quien es un amigo Que siempre nos ha apoyado Que ha sido muy amable Pero que siempre Han creído Que es nuestro guarura Porque da miedo Exactamente Es cierto Dale a la siguiente Fue nuestro jefe de seguridad En Comifes Sí La verdad Dale a la siguiente Así de bueno Era su sujeta Ahora Probablemente se pregunten ¿Por qué les dimos Todo este choro? Porque de seguro No nos conocen Porque de seguro No nos conocen Exacto Y las personas Que nos están viendo Probablemente menos Ahora O tal vez sí Un saludo Hola De nuestros proyectos De comunicación De producción audiovisual De periodismo Incluso Y de organización Digo de comunicación organizacional Han sido Un motivante Importante Para conocer Y sobre todo Para hacer networking Que ahora se le llama así A simplemente salir de tu cuarto Y conocer a alguien Aguanta Ponte pausa A ver Los que están hasta atrás Y los que están ahí Por favor Hay cientos acá enfrente Para que por lo menos Hablarles a ustedes Para ser un poco más Y se pueden ganar algo Se pueden ganar algo No hacen mala onda El amigo de rojo Ya está nervioso Porque ya tiene competencia Ándele Ya comimos pizza No creo que Los vayamos a A comer No nos los comemos En serio Neta Pánse para enfrente Hacerlo un poco más Así de ¿Qué onda? Bueno Bueno sí Y también eso es una cosa Sé que hablo como doctor Me lo han dicho muchas veces Pero También me río De los mismos chistes También hago tonterías Así que Perdón Si sueno muy doctoral Pero ¿Qué estábamos hablando? ¿De qué onda? Que les echemos la reta Ah Ok Hablamos de los videojuegos En este pequeño espacio Que nos han dado En estos momentos Que tenemos con ustedes Porque Queremos que también Ustedes Nos cuenten Como parte fundamental De un diálogo No sé si estén familiarizados Con una palabra O un término Que es hermenéutica Bueno La hermenéutica Es una de las escuelas Primordiales Del época Griega Que Define La búsqueda Del conocimiento En una época En la que no hay libros Por cierto A través del diálogo A través del diálogo Es como más se aprende Es como más interactúas Y sobre todo Es como más te forjas Tanto profesional Como intrínsecamente Ahora Este término lo uso Porque queremos platicar Con ustedes Queremos que también tengan La oportunidad de acercarse Subirse Sé que da miedo un poco Pero no hay tanta gente Afortunadamente Y nos pueden contar Quiero iniciar Contándoles una historia Sobre Acercamiento A través de los videojuegos Esta historia Surge en esos años De los arcades Era el año 2006 Iba en segundo De secundaria Aún denigrado Por no poder interactuar En un nivel Ya saben Escuchar banda Jugar fútbol Etcétera Sumido en mis libros Y en mis videojuegos Sin embargo Me invitan A unas maquinitas Muy cerca De la secundaria En ese entonces Les decían El hoyo Después nos enteramos Que se llamaba Giovanni El lugar Pero bueno En el hoyo Fumabas Tomabas cerveza Jugabas billar Pero sobre todo Había una maquinita Que se llamaba King of Fighters 2002 Ah Y la versión Plus Extra 2 Whatever La fácil La fácil Y me entero Que mi hermano Mayor Que en ese entonces No era muy allegado A él De hecho No lo somos En absoluto Solamente No nos peleamos Está en ese lugar Y me dice Deje un crédito Juega Pero no sé cómo Porque yo siempre Me había acostumbrado A videojuegos A través de consola Como Game Boy Playstation Xbox Etcétera Au Au Que haces Y veo que está mi hermano jugando Y digo Ok Jamás he platicado con mi hermano Jamás hemos congeniado Jamás Hemos siquiera Jugado juntos Ni nos hemos bañado juntos Y me dice Te enseño a jugar Escojo Personajes Que me parecen bonitos Escojo A una tal Atena A Samilla A una tal Kula Y a una tal May Y me dice Juegas así 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 Ya está Total No me dijo Que apretabas Los botones Al mismo tiempo Que mueves la palanca Entonces Me gana Pásenle Está buena la charla Va a haber regalitos Un mouse Nuevecito Logitech En serio Va calado Va garantizado De alguna forma Tenemos que hacer que vengan Bueno Aguas en la salida Ya está Y mi hermano me gana Me humilla Miserablemente Y todos se ríen Y yo digo Le tengo que ganar No puede ser Que mi propio hermano Me humille En frente de los que todavía No son mis amigos Y sobre todo Me haya invitado a jugar O sea Fue una trampa Entonces Yo todos los días Empiezo a ir Todos los días Empiezo a jugar videojuegos En público Ya no encerrado En mi cuarto Ya no Enmimismado En el Game Boy Y la gente Empieza a darse cuenta Pues de que Acaparo la máquina ¿No? Y una persona Echa la reta Introduce su moneda En ese entonces De 50 centavos Escoge a sus tres personajes Y me pone una madrina Entonces digo No puede ser Llevo tres semanas Jugando el juego Ininterrumpidamente He visto A personas que juegan La mecánica Es presionar botones Mientras mueves la palanca No puede ser Vuelvo a echar una moneda Me vuelvo a ganar Vuelvo a echar una moneda Me vuelvo a ganar Vuelvo a echar una moneda Y me vuelvo a ganar Dije Ok Esto no va a seguir avanzando Se me ocurre Echar una última moneda Y mi hermano se acerca No sé de dónde salió Y me dice Haz esto Mueve la palanca de este modo Presiona este botón Y haz esto Y le vas a ganar Y lo hago Pero en ese entonces No sabía el término Trabador Entonces me empecé a trabar Contra una persona Es decir Le hice el mismo golpe Tan seguido Que no tenía ninguna oportunidad De defenderse Ni siquiera de superarme Por su nivel de habilidad Yo me emociono Al casi punto de las lágrimas Pego en el teclado Bueno en los botones Y digo ¡Ah huevo! Me volteo Y veo a mi contrincante Totalmente rojo Molesto Con una furia asesina Viéndome a los ojos Era de preparatoria Yo de secundaria Entonces se imaginarán el cambio Y me dice Que por cierto no has crecido Y me dice ¿Qué te traes cabrón? Le digo Nada Pues te gané ¿no? Me dice Eres un trabador Le digo No sé qué es eso Pero te gané Tratando de no O sea de que no me intimidara Corteal le digo Ah pues juega tú Y me volteo Y justo cuando volteo Recibo un puñetazo en la nuca Y despierto en las computadoras Porque el dueño del local Me levanta y me lleva ahí Me despierto Y digo ¿Qué pasó? Me dicen Ah te pegó tal persona Le digo Ah que chido No me acordaba Y le digo ¿Y qué pasó? Ah pues que tu hermano se peleó con ese güey Le digo Ok Y también perdió También estaba mi hermano golpeado junto a mí Fue entonces Que nos hicimos muy unidos Quizás por un conflicto que no debió de haber surgido Quizás de un conflicto que se pudo haber prevenido Me pudo haber dicho No te trabes Pero él creyó que Iba a ser una broma muy divertida Pero me hago muy cercano a él Empezamos a jugar ese mismo videojuego diariamente Empezamos a compartir el gusto Por títulos como Mario Bros Como Grand Theft Auto Como FIFA Y sobre todo como NFL Madem Y esto se convierte eventualmente En mi primera herramienta De aproximación hacia la gente Hacia personas desconocidas Empiezo a conocer entonces A mis ahora amigos Todavía desde la secundaria Empiezo a conocer a mi En ese entonces novia Y ahora entonces exnovia Y eventualmente Conozco a personas De otros países Empiezo A tratar de hablar otros idiomas De los cuales desconozco absolutamente todo Primer videojuego que juego en línea Gears of War 2 En ese videojuego hay una mecánica muy interesante Tienes una sierra Bueno cuando la aprietas Tal número de veces Haces un ritmo Y yo no tenía diadema Pero esa persona si tenía Y me estaba hablando en inglés Pero él me empezaba a decir Estoy buscando tal cosa Estoy buscando tal secreto Estoy buscando tal medalla Y como yo no tenía diadema Empiezo a presionar el botón En el que activas la sierra Y mover mi monito De arriba abajo Me dice Por ahí Bueno empiezo a hablar en inglés Dice por ahí Por ahí Le digo si Empiezo a mover mi monito Y prendo la sierra Y se acerca Y encuentra esa moneda Que estaba buscando Y desbloquea un logro Y seguimos jugando Y pasamos la noche entera Jugando y comunicándonos A través de ese Pseudo lenguaje Eventualmente Junto dinero Y compro una diadema Y empiezo a hablar en inglés No habiendo leído un libro No habiendo ido a Open English No habiendo ido a Interlingua Y mucho menos Habiendo prestado atención A las clases de la secundaria Entonces Me doy cuenta también de algo Los videojuegos internacionalizan Hacen que las personas Más lejanas Se puedan convertir En personas cercanas Personas que podemos Denominar como amigos Personas que eventualmente Se convierten En algo que Podiésemos denominar Como una relación Simbiónica Porque ellos Te necesitan Tanto como tú Los necesitas Para pasar un juego Un nivel Cuando empezamos A comprender los videojuegos Como una herramienta De aproximación Nos damos cuenta De que no nada más Son los pequeños conflictos Que ocurren Que ocurren Sino más bien Esos momentos que tenemos Para conocer Otras personas Para conocer Otras culturas Y sobre todo Para ampliar Nuestros conocimientos Yo actualmente Puedo decir Que entiendo Un poco de japonés No lo hablo Ni lo leo Pero ha sido Gracias a que también He conocido Gente japonesa A través de estos dispositivos Que llamamos videojuegos Ahora Tech ya se está durmiendo Pero Hay actualmente Un videojuego Que los tres jugamos Su nombre Su nombre Es League of Legends Un videojuego Muy popular Un videojuego Que ha levantado Muchas polémicas Que al mismo tiempo Ha generado Ciertos debates Sobre si debiese Considerárseles A su A su uso Un deporte Pero hace unos momentos Vimos la semifinal De las universidades Por ejemplo Transmitido a nivel Internacional Etcétera Pero este videojuego Me hizo descubrir Algo muy importante De estas dos personas Primero Que a Tech No le importa ganar En ese videojuego Y segundo Que a Lalo Le importa mucho ganar Pero sus dedos No le responden A tiempo Eso es neta ¿Por qué? Empezamos a jugar Juntos Empezamos a compartir Tips Empezamos a compartir Consejos Empezamos a compartir Tiempo Ahora dinero Porque compramos Skins Te detesto rayos Y empezamos A compartir Principalmente Enojos Pero cuando Jugamos juntos Creo que Es uno de los momentos Más interesantes Para fortalecer Lo que llamamos Esta amistad Porque Si bien Nos podemos Mentar la madre A riesgo de que Me censuren Esa palabra Si nos podemos Mandar A otros lugares Lejanos O podemos Simplemente Golpearnos Entre nosotros Terminamos Riendonos Terminamos Olvidándonos De que tuvimos Un día Pésimo Y terminamos Olvidando Es como Como en Facebook Que hay una Que hay una Frontera Que incluso Nos separa De personas Que apenas Conocemos Recientemente A través de League of Legends Conocí a una persona Un usuario Que se llama Gnarles Kawaii Creyendo yo Que era mexicana Creyendo yo Que era una persona Cercana Haciendo bromas Y Diego Cierta palabra Que la escandaliza No recuerdo Ni cuál es Pero tampoco Quiero mencionarla Y me dice Eso aquí Es algo muy fuerte Y yo le pregunto ¿Aquí dónde? Me dice Aquí en Argentina Le digo ¿Eres Argentina? Me dice Sí Le digo ¿Y por qué no lo habías dicho? Me dice Porque estamos En un juego Eso es parte De lo que quiero Compartirles Que El hecho De que Estamos Tan dentro De un universo Que no Se llama México Que no se llama Guadalajara Que no se llama Puebla Que es donde somos Que no se llama Argentina Que no se llama España Es lo que hace Que de verdad Estemos en una comunión Aunque sea dentro De una pequeña arena En un mundo ficticio Que se llama La grieta del invocador Que se llama Los santos Que se llama Liberty City En Gran Trefauto Son espacios En los cuales Estamos trascendiendo Más allá De nuestras fronteras Más allá De nuestros conocimientos Y más allá De nuestros lenguajes ¿Qué querías contar tú? ¿O qué? Te quedaste como muy callado La lavamos Por unas chelas Vente Ah ok Bueno No es cierto Menciono todo esto Porque Quiero saber también De parte de las poquitas Personas que se encuentran aquí Si alguno de ustedes Se había dado cuenta De este fenómeno No del hecho De que uno puede jugar 10, 20, horas 30 Al mismo El mismo juego Sin siquiera parpadear O que somos un mercado Muy importante Y que todo mundo Y que todos los videojuegos Son diseñados Para quitarnos nuestro tiempo Y nuestro dinero Y comer almas Y etcétera No Más bien De cuán bueno Ha sido el desarrollo De estos Productos de entretenimiento Porque a fin de cuentas Son ello Para demostrarnos Que cada vez Somos más humanos ¿Por qué uso esta expresión? Creo que de las Pocas Conferencias A las que hemos asistido Los tres Y que hemos podido ver Y escuchar Se nos han dado Un matiz De blancos Y negros Sobre la tecnología Por un lado Queremos resolver La pobreza del mundo A través de una aplicación En una nación En la cual no tienen celulares Por otro lado Queremos hablar De la tecnología Como la cosa Más maravillosa Del mundo Cuando incluso En este país Hay asesinatos Y hay desapariciones Lo que yo quiero Compartirles Dentro de esta plática Es que la tecnología No nos va a salvar No nos va a rescatar Nos está informando Nos está formando Pero Lo que nosotros hacemos Con esa formación Y con esa información Es lo que importa Yo hablo de vinculamiento social Yo hablo de que Conozco a un chino En China De que conozco Un japonés En Japón A un A un Este Jaliciense En Jalisco Y de lo mucho Que he aprendido De ellos Y me gustaría saber Si alguno de ustedes Pudiese compartirnos Una historia Ah y se va a ganar algo No va a ser de gratis Vamos a ver ¿Qué les vamos a dar? Porque no los veo Muy emocionados Es una bonita Sala de muebles Troncoso El señor Lolalito Se las va a mostrar Ah bueno Está sentada en ella Es una hermosa sala De color blanco No es cierto Tenemos un mouse Inalámbrico Logitech Que nuestro Nuestra edecan Lalo Lalito Le está mostrando A todos ustedes Pueden pasar a checarlo Está nuevo Te hará garantía Este Trae una batería Ya Ya va a morir Pero trae batería Ok La única condición Para que se ganen Este mouse Y para que puedan Contarnos Este Su anécdota O su Aproximación A una persona Y lo que rescatan De ello Evidentemente O bueno Lo que digan Yo aprendí Gracias a esto Por ejemplo Este Tiene que ser Una historia Que involucre A los videojuegos Conocer a alguien Por ejemplo O tener una experiencia A través de ellos Pero Que no sea En un videojuego En línea ¿Alguno de ustedes Podría compartir Una historia De ese sentido? Me refiero a que No sea un videojuego En línea Porque también Actualmente A través de línea Es más fácil Hablar Porque no estamos En un formato Presencial Pero si alguno De ustedes Realmente Tuvo una aproximación Cercana Gracias a los videojuegos Y que fue presencial Y quiere Compartirnos la historia Se va a llevar Ese mouse Entonces ¿No hay nadie? ¿Quién? Bueno Tenemos otro premio Quiero escuchar Las dos Tenemos el DVD ¿Alguien le gusta Dragon Ball De ustedes dos? A ver ¿A quién le gusta Dragon Ball Z? Ok La que más le gusta A la audiencia Se va a llevar El mouse Bueno no Porque ¿Cómo le hacemos? Entonces ¿Quién va primero? Oye amigo De azul En lugar del mouse Preferirías recibir Este DVD Está autografiado Por Adrián Barba Quien es quien canta El opening De Dragon Ball Z Es un poco simbólico Por eso también Y es original Es que nada más Tenemos un mouse Y es original Además Ah y es original No estamos vendiendo copias Pero bueno Bueno la primera Mejor que la gente decida ¿Cuál anécdota está mejor? Préstame un micrófono No el DVD no Es una diadema No me la puedo ¿Su nombre? Gracias A los dos nos espantó Soy un hombre Bueno este Me llamo Augusto Mucho gusto Bueno Ya me veo un poquito Más viejo A comparación de ustedes Hablas del 2005 Tengo más edad De la que aparento Yo ya tenía 25 años Pero bueno Voy a contar dos anécdotas Que van más o menos Relacionadas Claro La primera es Este Obviamente cuando estaba Más o menos De unos 16 17 años Salió Age of Mythology Que era Bueno empezaron Con Age of Empires Este Y yo la verdad En el barrio Donde viví Con mis papás Las casas Son muy grandes Entonces realmente Yo no tenía Este Un vecino cercano Claro Este Aparentemente ¿No? Pero ya cuando Mi hermana Trae a un amigo Que vivía A una casa Bueno Había una casa De diferencia Realmente estaba lejos Pues a los dos Nos gustaba la tecnología Teníamos computadoras Etcétera Etcétera Total que Sacamos de nuestros ahorros Este Para comprar un cable De red Lo tendimos O sea fue Casi como 200 metros Y empezamos a jugar En línea Y a mi lo interesante Bueno en línea Entre nosotros dos ¿No? Hicieron su primera LAN party Exactamente Y lo interesante fue Este Todo lo que tuvimos Que aprender De levantar Este Las IPS Etcétera 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 Este Para poder jugarlo En línea ¿No? Nos llevamos una semana Pero de repente Como dices Se te va el tiempo ¿No? La verdad Este Ahora que soy papá Y todo eso Digo Si es un desperdicio De tiempo Pero también Es muy interesante Lo que tú estás hablando Porque lo veo con mis hijos Y bueno ahora Yo ya soy profesor De una universidad Entonces de repente Llegaron los chavos Y Ah profe Mira estoy jugando Bueno Lo agarré jugando Age of Mythology Y le digo Oye que onda Pues estás en clases No es que mire Que interesante Le digo No pues sabes que Pues vas a reprobar No que profesor Que no sé qué Y le digo Va Si me ganas En una partida De Age of Mythology Te paso ¿No? Todo el cuatrimestre Algo así te pasó Total ¿De qué? Te retaron y te ganaron Ah sí Total Se armó la grande ¿No? Porque pues no solamente fue él Sino No yo también Yo también Todos querían pasar Exactamente Todos querían pasar Ya se juntaron Ya se juntaron Como cerca de 12 Y pues ya después De las 6 de la tarde Fue cuando montamos Allí en la universidad Este Ya el servidor Pusimos la máquina La más potente Y todos empezaron Y todos empezaron a jugar ¿No? Obviamente pues Primero era Todos contra todos Y pues yo Sabes que voy a hacer equipo Así Juntando con los demás Total que Dieron como las 10 de la noche Y nada más quedamos 3 ¿No? Y ya los iba a matar A los otros dos Pero pues en eso Ya no había transporte Y pues ya Quedamos en que Íbamos a seguir la partida ¿No? Pero a partir de ahí De eso Bueno pues se dieron cuenta También que Bueno uno Como profesor Este Que es de software Y de telemática Pues estamos inmiscuidos En ese tipo de De herramientas Este Que realmente Si nos acercan O sea de ahí fue Un acercamiento más Y decir Bueno pues sabes que Si el profesor También está jugando Y también le está haciendo Este Bueno y él conocía Los atajos O sea yo jugué con teclado Entonces me sabía Todos los atajos Levanté el imperio O sea Muy rápidamente Entonces Fue grandioso ¿No? Van a venir a sabotearnos Prepárense Exactamente Prepárense Vienen para acá Y mira Ahí está hasta eso ¿No? Sí Suponiendo que estén Relacionándose al videojuego ¿No? Y ahora lo veo con mi hijo O sea Hay ese acercamiento Jugando Minecraft ¿No? Sí Este Él es de 5 años Entonces construye Unas cosas increíbles O sea Y luego dice Papá vamos Que no sé Que yo estoy haciendo Una pirámide Llevo como 6 meses Tratando de terminarla Y él ya Yo creo Ya hizo más edificios Que yo ¿No? Entonces También Gracias a eso Él ha conocido amigos Y pues se ha desenvuelto ¿No? Están brillando los ojos Tengo miedo Vienen a chuparnos la sangre No existimos Esto es como en Jurassic Park No me vayan a rayar el coche Está nuevo Si se mueven Se van a dar cuenta De que estamos aquí No se muevan Bueno Entonces Esas han sido mis experiencias ¿No? Sí Ves Parte del desarrollo Uno académico Sí Dos de acercamiento También con la tecnología Y tres familiar Son los que están durmiendo ¿No? Supongo Por ejemplo Gracias Muchas gracias Por ejemplo De la anécdota Que usted menciona Perdón si suena También un poco Muy formal Algo que Bueno A mí me pasó algo Relativamente parecido Con un profesor De la universidad Que iba a venir Pero no pudo Porque profesor Él Siempre Se mostraba Como una persona Muy amigable Muy Muy Llevadera Que incluso Nos lo llegamos a encontrar En bares En antros Con varias chavas ¿No? Así de Profe presente ¿No? Pero un día Me enteré Que jugaba Fútbol Eh Fútbol Estí Que jugaba ¿Cómo se llamaba? Gran Turfautum Un bebo muy Reciente Y me conecté A jugar con él Y me di cuenta Que gritaba Y mentaba Ya saben ¿No? Y dije Ese es el profesor Que quiero que me dé clases Porque a fin de cuentas Algo que menciona mucho Es que por ejemplo Al momento de ser profesor Yo lo he notado Con las pocas oportunidades Que he tenido De dar cursos De dar clases No soy profesor De manera profesional Pero Por ejemplo Le enseñé a editar A este mono Este Hay tanto ruido Que se me olvida Lo que pienso Les van a echar A la Conapred Si siguen Diziendo eso ¿Por qué creen Que no volvió Al Pura? Por eso Las vacas Del Pura Se van Pero bueno Total Resumiendo Lo que usted me dijo Los videojuegos A mi parecer En su caso Y con mi profesor Creo que En lugar de Bueno Si nos acercan Pero creo que Más también Nos hacen más humanos Hacen que no nos vean Con un miedo De Me va a regañar Al contrario Incluso se puede formar Conocer un tipo Un tipo de amistad Bueno Nos puedes compartir La tuya Hola Buenos Buenos días Buenos días Mi nombre es Armando Mi anécdota Si empieza En la niñez Porque fue Cuando Conocí Los videojuegos Al caso Al contrario Aquí del Profesor Yo tenía Un vecino Que vivía Detrás De mi casa Pero en Aquel Tiempo Yo tenía Aproximadamente Ocho años Y pues Como normalmente Los que Veniríamos Ahí No teníamos Así Como que Buena Estabilidad Económica Ellos Empezaron A jugar El Dichoso Family Ajá Ajá Entonces Este En aquel Tiempo Se conectaba De manera Como podría Decirlo Se conectaba La antena Y entonces La señal Llegaba A mi casa Y a través Del canal 3 Yo podía Ver Lo que Este Lo que Mi vecino Jugaba Y pues Yo me emocionaba Mucho Pero Yo era Muy tímido Este De pequeño Entonces Este Pues No sé No recuerdo Muy bien Si mis Papás Me dijeron Que podría Hablarle A mi vecino O yo Me la acerqué Porque me interesó Tanto Lo que estaba Haciendo Porque yo Taba Quería jugar Entonces Ahí fue Donde Un día Yo Este Logré Hablarle Y me Invitó Y pues Yo recuerdo Que todas las Tardos Iba a su Casa Y nos La pasábamos Jugando Y ahí Como que Al contrario Mío Ahí Como que Él me acercó Los videojuegos Me acercaron A mi vecino Y pues Sí Como que Me dieron Unos ánimos De pues Quitar un poco La timidez Que bueno Que ahorita Todavía tengo Otra anécdota Es cuando Iba en La preparatoria Porque también Ahí Como que No encajaba Muy bien Con mi grupo Hasta que Un día Me dijeron Pues vamos A jugar Xbox El 360 Fuimos a jugar Gears Y pues De ahí Me empecé A pegar Mucho con ellos Y pues Cada que se podía Íbamos Echar Nosotros Llamamos La reta De Gears Claro Hacíamos ahí La matadera Entre todos Entre todos Sí Todos Contrató Y se valía Todo Y pues Forjamos Una amistad Muy 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 buena Y a la fecha Pues Bueno Es una lástima Que pues ya Cada quien Haya tomado Rumbos distintos Pero pues sí Nos seguimos hablando Y todo eso fue Gracias a los videojuegos Muchas gracias A ti Por compartirnos La anécdota Ahora Una pregunta Para los que Todavía se encuentran Aquí y no le están Prestando atención A los que gritan Y para los del streaming También Primero Primero Porque tenemos Cinco minutos Al parecer ¿Qué anécdota? Bueno De las que nos compartieron Los caballeros ¿Creen ustedes Que merece El mouse? Ya me lo apagaron Y a la otra Ya se apagó Creo Este Y la otra Pues se llevará El DVD Aunque sea simbólico La neta Quisiéramos darle Dos mouse Pero nada más Trajimos uno Pero Ustedes Que escucharon Que ya escucharon También un poco Las palabras Que les pudimos compartir ¿Cuál considerarían Ustedes? O cuál Se identifican más Para regalar Este mouse Díganme ustedes Porque Quítenme a mí La responsabilidad De decirle Tú no te lo ganaste Para alguien más La tomamos Sí Ok Una reta ¿De qué? De League of Legends ¿No? Una reta De vencidas ¿No? ¿Por quién Contra mí? Ah no sé Tú sabes Ah ya sé Juguemos ninja Pero ya nos van a correr Sí Mejor no A ver Vamos a aventarlo Como Ramo A ver Es que no tengo Otro mouse ¿Cómo le hacemos? Bueno le vamos A arreglar Una botella De agua Tenemos stickers Pero bueno Ah Stickers Ah Ahí está Stickers A ver Pero nada Perdón carnal Porque un maestro Nos habló un poco Con respecto A su parte De la enseñanza Muchas gracias Por compartir Nos su anécdota Y los stickers Bueno Y el DVD Por favor Si quiere Ahora te lo llevas Por ahí entregaslos No Lalito Ah pues unos Que escoja Escoge Cinco Diez Puedes escoger Diez de esos stickers Tenemos más De la diapositiva Super profesional Que preparamos Para todos ustedes Sí Dale la siguiente Vamos a ver Qué pasa Ah ya Ya me adelanté Bueno así Estoy sudando igual Pero Este Alguna pregunta Tenemos Tres minutos Aproximadamente Para contestar alguna Si no Si no podemos Hangear después de esto No hay problema Claro Ah Qué pasó Llegué tarde Pero Es una propuesta O es un proyecto Lo que ya están haciendo Es un proyecto O es una propuesta Lo que estás haciendo Lo que nosotros Ah ya vi la cucaracha muerta Este Lo que nosotros estamos Compartiendo en estos momentos Lamentablemente Lamentablemente ya está Un poquito tarde Era compartir Esta perspectiva De la forma En la que los videojuegos Funcionan como un Vinculador social Más allá De lo que es Interpretado como Un entretenimiento En sí No estamos Armando un proyecto Aquí Al contrario Lo que compartimos Lo que es nuestro proyecto Que es lo que hacemos Es producción audiovisual Maldición Este Hacemos producción audiovisual Con este enfoque De Aprovechar Lo que ocupamos Como parte común De nuestras actividades Hablamos de videojuegos En esta ocasión Porque precisamente Es lo que Concluimos No ha sido abordado Como una herramienta De aproximación Como una herramienta Para socializar Pero Si quieres saber Un poco más Con respecto Porque lo que nosotros Hacemos Como proyecto Es producción audiovisual Nos puedes encontrar En YouTube Como Cori Video Y como Sagase Media Donde subimos Podcast Todos los miércoles Hacemos Programas Sobre música Todos los viernes Hacemos Noticiarios De lunes a viernes Hacemos Este Como Es que Bueno El video Lo encuentras En los videos Tienen el sufijo Tema A secas Pero lo que Hacemos Es hacer un análisis Participativo Con esto Me refiero A que Hablamos Por ejemplo De un tema Como este Relacionándolo A la cultura Popular Que ya manejamos Sí Bueno Muchas gracias Es que Me había quedado La duda Es que me distraen También Por eso Me largué Yo estudio Trabajo social Y en trabajo social Hacemos como Este tipo De propuestas Buscando alternativas Sobre estas cosas Y realmente Me pareció Muy interesante Porque en trabajo social Se halla como Una problemática De que los niños No salgan a jugar A las calles De que Están abandonados Todos los parques Los sitios públicos Y esto que tú planteas En verdad Nunca me lo hubiera imaginado Como que Se me hace muy interesante De verdad Los felicito Gracias En verdad Es algo Muy importante Denle un sticker A esa dama Y que no sé Que puede funcionar En un futuro Por eso te preguntaba Si era un proyecto Algo así Porque de verdad Suena interesante Armarlo bien Y hacerle Todo este tipo de cosas De verdad Esto Sí Creo que Si es posible Y muchas gracias Por mencionarlo Si tú lo quieres Usar como proyecto Encantados De que puedas Ocupar Estas palabras Que puedas Ocupar Estos momentos Que tuvimos contigo Porque Como lo dije al principio Y creo que todavía No habías llegado Lo que nosotros Hacemos Como con parte De nuestro proyecto De audiovisual Es aprovechar Las cosas Que aprendemos Y comunicarlas Pero con la intención De que las cosas Que las personas Escuchan Y que ven Y que hacemos Las ocupen Para algo Y si tú Logras una tesis Maravillosa No te olvides Nada más Mencionarnos En los créditos Muchas gracias En serio Sí, de nada Pues mira Yo soy profesora Y doy clases En una escuela Que se dedica A hacer videojuegos Genial Y por ahí Tenemos Algunas tesis Que hablan Justamente de eso Y hemos estado Trabajando En una tesis De doctorado Que habla Justamente De lo que tú Estás diciendo De cómo los grupos Cómo se puede socializar A partir de los videojuegos Por supuesto El proyecto Trae muchas cosas Pero lo que no me queda claro En este caso Es Estás hablando Hablas de tu blog Y dices De lo que haces Y por qué tomaste El tema De los videojuegos Y lo tocas Bueno Tomamos Tomamos El tema De los videojuegos Porque es lo que Nos vincula Como parte De Campus Party Por ejemplo El año pasado Llegamos como Bueno Principalmente como voluntarios Pero lo que más Nos dedicamos El año pasado Dentro de este evento Fue A jugar videojuegos A conocer gente Gracias a ellos A sobre todo Escuchar Sobre todo Cómo Otras personas Desarrollaban estrategias Y etcétera Y cómo nos acercábamos Pero En realidad Lo que nosotros Hablamos Del blog Y lo que sea Porque también Era un poco Una presentación Porque la verdad Es que nosotros Somos Literalmente Donadies O sea Hacemos nuestros proyectos Pero no somos Una empresa Como Dina O como etcétera O sea Somos un grupo pequeño Por eso pusimos La parte de mencionar Nuestro proyecto Tomamos este tema Lo abordamos De esta forma Como Un análisis De lo que nosotros Vivimos y observamos Porque a fin de cuentas La única fundamentación Teórica Que pudiese dar Como parte De esta plática Fuese De un pedagogo Llamado Paulo Freire Que tiene un libro Que se llama La pedagogía Del oprimido Y él habla Que todo Todo material Didáctico Todo material De entretenimiento O incluso El homoludens Como se define Todo lo que es Un juego Es algo educativo Pero el problema De usar El término educativo Es que actualmente Está viciado Por la interpretación Social La gente Toma la palabra Educativo Como algo Que se interpretaría Como aburrido O como Voy a aprender O ay no Que flojera voy a la escuela Entonces lo abordamos Como vinculador social Porque creo que Todos hemos hecho amigos A través de un videojuego Es lo único Que pudiese Decirle Tratando también De no atentar A mi A mi Poca Pues mi poco Investigación teórica Por mencionarlo De algún modo Entonces Si lo abordamos De esa forma Simplemente Porque queríamos Compartirlo ¿Alguna otra pregunta? Porque ya no están corriendo ¿No? No Bueno Muchas gracias Gracias a todos Por aguantarnos Por aguantarnos También en el streaming Muchas gracias Por si Sintonizaron El streaming Sé que ya se quieren ir a dormir Lo sentimos Y muchas gracias Ahí al Al soporte Y todo eso Que nos echaron la mano Por cierto Si alguien quería platicar Proján que